Con un mal carácter estos días, es un día tan fantástico como hoy. También podemos ayudar a nuestros pulmóncitos, masajear un poquito y vamos a respirar. Mis amores, a realizar una limpia energética, una limpia de sanación el día de hoy. Con este hermoso sol que tengo la oportunidad, que nos está acompañando mi vida. Vamos a realizar en esta ocasión una limpia energética con palo santo, con canela y tabaco. Que es muy, muy beneficiosa para las personas con energías negativas. Vamos a hacer una limpia super sanadora, mis amores. Aperciba mi corazón. Vamos a empezar con nuestro palo santo, nuestro palito santo, beneficioso para las energías caídas, para las energías negativas. Lave su manito mi corazón, lave muy bien, aperciba, de esta manera. Muy rica, muy beneficiosa. Cuando las personas tengan sus energías muy caídas o negativas, vamos a ponernos en las manitos de apercibir. Chis, 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 chis nos vamos a ayudar Estamos cuidando con nuestro ají rocoto para esas malas energías, esas malas vibras. Vamos a continuar con canela, en esta ocasión vamos a mezclar los tres, tabaquito, la combinación es muy rica y muy buena y bien que ayuda a alejar esas energías malas, negativas. Vamos con nuestro palo santo que viene en forma de líquido para todo aquello. Vamos a continuar ahora con el huevito. Quisando, quisando, sacando, sacando, quisando, sacando, 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 toda energía negativa. Toda envidia, toda saladez, que se marche lo malo, que venga lo bueno. Quisando, 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 sacando, 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 sacando. Vamos a continuar con el huevito. Vamos a continuar con el huevito. Gire mi corazón por completo que vamos a enseñar a retirar esa energía negativa que posa en este alrededor. Con el huevito vamos a dar un masajito. Quichando, 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 sacando, 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 sacando toda energía negativa. Ahora, en forma de cruz para que el Señor también nos dé su bendición y nos dé su protección. Quichando, 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 sacando, 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 sac Pueden coger un huevito y limpiarse y pueden mandarme a mi WhatsApp y les puedo leer mis corazones. Aquí continúo limpiando porque hay energía negativa que se siente muy cansada, muy agotada y muy enojada también mi corazón. Quichando el aire, quichando las envidias. Vamos a limpiar muy bien esta zona mi corazón. Que estos días se ha sentido muy enojada usted mi vida. Quicha envidiosos, quicha envidiosas, quicha, 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 quicha. Quicha toda saladez, quicha toda envidia. Póngase de pie en mi corazón y gire por favor, mire al frente mi vida. De esta manera también vamos a sacar de todo su cuerpito con el huevito. Abra las manitos de esta manera para que vaya saliendo todo lo malo. Quicha envidiosos, quicha, 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 quicha esa mala energía. Un poquito en la cabecita vamos a detener el huevecito para que vaya sacando toda esa energía negativa. El huevito está sacando toda esa energía negativa. Gire por favor. Vamos a continuar limpiando. En esta zona también vamos a tener un poquito el huevito ahí para que consuma esa energía negativa. Para que vaya limpiando de toda la cabecita. De la nuca. Siempre limpiando el frente y limpiando la espalda. Aire, 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 aire. Quizá aire, quizá ojo, quizá aire, quizá ojo. Quitando toda esa energía negativa. Sacando todo lo malo. Atraendo lo bueno. Con el nombre del más grande. El sanador. El purificador. El que saca todo lo malo y atrae todo lo bueno. Padre, hijo y espíritu santo. sacando toda esa energía negativa y atraendo toda la buena suerte Quisar aire, quisar ojo, quisar aire, quisar ojo Quire mi corazón Quisar aire, quisar ojo Quisar aire, quisar ojo Quisar, 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 quisar Aquí también vamos a posar un ratito para sacar todo lo que recogemos de esas energías malas, amargas, ácidas Cuando sienta mucho decaimiento limpiarse con un huevito todo su cuerpo de esta manera mis amores Vamos a abrir el huevito Tome asiento un momentito mi corazón Vamos a abrir el huevito y vamos a enseñar todo lo que recogió el huevito el día de hoy Aquí podemos apreciar que existe mucha envidia a nuestra modelo Pura mala energía mi corazón con un mal carácter estos días De esta manera hemos recogido toda esta mala energía y esta envidia Esta también tiene una dolencia en su cuerpo mi amor Ya el día de hoy hemos recogido con el huevito de esta manera Mis amores pueden también ayudarse desde lejos Para eso vamos a ahuyentar ahora de esta manera Pueden utilizar agüita bendita Póngase de pie en mi corazón Aire Quixa toda envidia Quixa toda salader Quixa toda envidia Quixa, 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 quixa Continuamos con nuestras colonitas que fueron elegidas para el día de hoy Si no pueden encontrar muy importante con agüita florida Lave las manitas, lave mi amor como si tuvieran un grifo Eso Sacando lo malo, atraendo lo bueno a su vida, mi corazón Vamos a rociar alrededor Que se vayan todas esas malas energías que se vaya lo malo, que venga lo bueno es un día tan fantástico como hoy que se vaya lo malo y que venga lo bueno aire hemos terminado la limpia energética mi corazón, tome asiento, mi vida ahora continuar con un masajito super relajante mi vida un poquito le voy a agarrar su cabellito para poder trabajar mi amor hoy en día está muy buenísimo de relajarnos vamos a hacer un poquito por encima de la ropa vamos a girar para poder enseñar vamos a coger con nuestros deditos los hombros y vamos a presionar de esta manera vamos a agarrar fuerte y vamos a presionar para calmar nuestros nervios nuestra tensión de hoy en día suavito también podemos ayudar a nuestros pulmones a usar muchas cosas primero por encima de la ropa vamos a presionar ahora giramos ahora giramos mi vida voy a trabajar con mi Johnson el día de hoy muy poquito muy poquito en mi manito si las voy a un poquito a dar mucha energía en casos como este vamos a saltar el pelito vamos a vamos a dar un masaje vamos a encontrar los olecitos eso vamos a masajear un poquito y vamos a estirar en esta ocasión también podemos sacar de esta manera cuando no podemos saber que cantidad miren podemos ayudarnos de esta manera y todo el mundo podemos sacar solecitos no vamos a seguir buscando le vamos a planchar el pelito con nuestras manitos y vamos a ver con un palillo de hacer de tejer mis corazones ya saben que vamos a hacer de esta manera y vamos a buscar también pueden ver el número de palillo o crochet pueden sacar más o menos es muy bueno relajar nuestra cabecita de esta manera vamos aquí muy fácil muy fácil mis amores he traído en esta ocasión mi amiguito el crochet para que ustedes puedan saber que cantidad de cabello pueden sacar ya vamos a sacar de aquí a mejor no sabemos a veces que cantidad de pelo y de donde sacar pero es muy bueno de sacar de todos los sitios haciendo con suavidad vamos a enseñar por la parte de atrás eso vamos a peinar un poquito vamos a dar una relajación siempre con energías positivas y muy suave así vamos a peinar y vamos a sacar igual peinamos y salió de aquí mi corazón pero le vamos a separar un poquito para ingresar otra vez se nos ha caído gracias mi corazón muy bien vamos a continuar dando un pequeño masaje para que haya una buena circulación en nuestra cabecita en nuestra mente vamos otra vez en esta ocasión muy bien buenos días gire mi corazón una vez que hemos enseñado de allí vamos a continuar también por acá exactamente si sale muy grueso le apartamos un poquito ahora vamos a continuar dando los masajitos vamos a continuar por el frente compresión compresión masajes compresión para sacar todo ese estrés también por debajo de las orejitas vamos a ingresar un poquito de aceite para dar un masajito porque llega totalmente totalmente a la carita vamos a hacer un poquito aquí vamos a apretar con fuerza el cuello también deje muy suavito como siempre vamos a hacer un poquito de estiramiento uno eso cuando cuando están aprendiendo mis corazones pueden hacer de esta manera o de esta así no dañarán el cuello denme las manitos vamos a hacer una super relajación que no nos demora ni cinco minutos así está usted estirando todo ese estrés deje suavito ha sido un gusto y un honor estar junto a usted mi bella modelo muchísimas gracias mis amores espero que les haya gustado este lindo masaje y esta linda limpia mis corazones como siempre un dia mas junto a ustedes gracias Gracias. 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 Gracias.